Si como a mí te gustan los perfumes de vainilla, este has de saber que me ha sorprendido. ¡Hola! ¿Qué tal locuelas, locuelas? Bienvenidos al lindillo perfumil. Bienvenidos a un capítulo más en mi faceta de caza vainillas, porque ya sabéis que es mi nota favorita y no me cansaré de probar perfumes de vainilla, meterlos aquí a batalla y ver realmente cuán buenos son. Pues bien, hoy es el turno de Tasty Vanilla de My Gaysa, una marca que se puso en contacto conmigo hace ya prácticamente un mes que llevas de perfume en casa. Ya sabéis que yo soy muy reacia de hacer reseñas de perfumes nada más llegan. Yo si lo pruebo dos días os puedo contar un primeras impresiones, no una reseña ahí a fondo. A mí me gusta probar las cosas bien antes de hablar de ellas, porque muchas veces he cambiado respecto a lo que yo pensaba en un principio, a lo que pienso en el final, a cuando lo he probado más de día, más de noche, con más frío, más calor. Así que oye, yo me tomo mi tiempo. Así que bueno, después de un mesecito de uso, os puedo contar un poquito más a fondo la preciosidad que es esto. O sea, fíjate, ya solamente el packaging, me parece un packaging alta gama, pero total. Es un perfume en aceite, ¿vale? Ahora que lo vais a ver así, chiquitito. Y está aquí como en la peanita. Aquí le tenéis. Por cierto, pesa un montón. Lo más llamativo creo que es el packaging. Es, como digo, un perfume en aceite de 15 mililitros. Que aquí vemos con el aplicador de cristal para ponerlo, ¿vale? Esto ponemos así unas gotitas en la muñeca. Y disfrutamos. Ay, madre mía, ahora cuando os cuente a qué se parece. Bueno, vamos a ir hablando un poquito de las notas. Y es que pese al nombre, pese al Tasty Vanilla, esto no es una fragancia únicamente de vainilla. Aquí vamos a encontrar matices. En su salida vamos a encontrar naranja, pino y hongo verde. Realmente en esta primera fase lo que sí que siento es esa ralladura de naranja. Un poquito más profunda, pero en cuanto pasamos al corazón empiezan las flores. Jazmín y rosa acompañadas de canela. La flor protagonista, el jazmín. Pero esto no va a quitar a que al final el perfume haga honor a su nombre. Porque en las notas de fondo aparece alistada la vainilla. Y ya os digo que es la nota principal. Es una vainilla con matices, ¿vale? Es una vainilla que va a estar integrada junto con el resto de las notas. Pero se roba el protagonismo sí o sí. Además de esta nota también vamos a encontrar cedro, sándalo y ámbar. Que le van a dar ahí un poquito de profundidad. Pero realmente si os tuviera que decir las notas principales de esta fragancia os diría que la vainilla en un, no sé, un 80% del protagonismo, ¿vale? Es una vainilla muy, 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 muy marcada. Pero acompañada por esos matices. En un inicio sí que no tomas la naranjita y luego después el jazmín. El jazmín se siente, pero no deja de ser vainilla con jazmín. Vainilla más que jazmín. Quedaos con este detalle que es importante. Ahora veréis por qué. Realmente si nos metemos un poco en qué me transmite. A mí este perfume lo que me transmite es una sensación de vainilla, pero en tres dimensiones, ¿vale? Me explico. Esta es una vainilla acompañada. Es una vainilla que va a tener esos matices más cítricos, más frutales. Pero que a la vez también tiene esa parte floral que se siente todo el rato con esos toques amaderados. O sea, es como una vainilla rodeada, imaginaos aquí a la chica guapa rodeada de guardaespaldas, ¿vale? Cada guardaespaldas, unos de madera, otros de flor, otros de tal. Pero aquí la vainilla protagonista indiscutible de la fragancia está en el centro brillando todo el rato. No es una vainilla dulce. No es una vainilla gourmand. Es una vainilla más elegante. Es una vainilla más sofisticada. Como digo, es una vainilla muy bien acompañada, pero que en ningún momento pierde el protagonismo. Y esto lo vais a entender perfectamente cuando os cuente a qué se parece. En el primer momento que yo abrí este perfume y me lo puse, que por cierto estaba trabajando en la clínica, y no pude reprimir el instinto de abrir el paquete y ponerme un poquito para ver qué tal, yo tuve un flashback a 12, 15 años atrás, bien a gusto, con Dior Addict. Pero no este que tengo en la mano, que estas son las versiones modernas. No, os hablo del Dior Addict antiguo, el que a todas nos sacaba, no sé, la sonrisa del corazón, podría ser. O sea, una de las mejores vainillas de la historia. Esa. Son muy, muy, muy parecidos. Pero ¿por qué la versión antigua? Porque, a ver, si conocéis la moderna, la versión moderna, la versión de ahora, la versión actual, sigue siendo un perfume muy bonito, si es que yo no digo que no. Pero este perfume ha aumentado mucho la carga floral, ¿vale? Este perfume ya es más un 50-50 entre la parte de flores blancas con el jazmín y tal en la cabeza y la vainilla. Mientras que la versión antigua era mucho más avainillada. Pues bien, esto es esa versión antigua, es esa vainilla al 80%, pues es esto, esa vainilla tan bien rodeada, lo cual me parece maravilloso. Ya os digo yo, esa tarde la pasé feliz en la vida. Yo estaba ahí tratando a los pacientes y tal, y me venía todo el rato ese aroma, esos recuerdos, ese Dior Addict. Pues eso, os hablo de 2007, 2006, una cosa así. O sea, os hablo ya yo de mi adolescencia, que era cuando yo la descubrí y cuando me encantaba. Entonces, si tenéis morriña de aquel perfume, si el Dior Addict antiguo es el que más os gustaba y no estáis contentos con el nuevo, de verdad, probadlo porque os va a encantar. Y es que si hablamos de rendimiento, ya me sorprendió ese primer día, porque yo estaba trabajando y todo el rato me estaba viniendo el aroma, el aroma. Me iba subiendo, me iba subiendo esa vainilla que yo iba diciendo, madre mía, espero que al paciente le guste la vainilla porque yo no suelo ponerme perfumes nuevos para trabajar precisamente por eso, porque no sé cómo se comportan. Y a ver, lógicamente no puedo llevar grandes bombas y cosas así por el tipo de trabajo que tengo, ¿no? Ya sabéis. Pues bien, yo ese día estaba diciendo, por favor, espero que les guste la vainilla. Y de hecho, un paciente me lo dijo, me dice, qué rico huele eso. Y yo, bueno, pues muchas gracias. Me hizo mucha ilusión. O sea, es un perfume que proyecta un montón. Si bien en duración no es tan bomba, ¿vale? En duración es algo normal, me está haciendo sobre las 7 horas, lo cual, oye, para mí está perfecto. En proyección sí lo es. Y sobre todo con el movimiento, es un perfume como que se reactiva. En cuanto tiene un poquito más de calor, pues eso, que te mueves más. O que llevas así un poquito en la nuca y tal y te sueltas el pelo, lo mueves, y ya te viene así esa nubecita de vainilla. A mí eso me encanta, me encantan los perfumes juguetones. De hecho, os diré que uno de los momentos que más me gusta de estos perfumes es cuando te metes en la ducha, tú piensas que ya el perfume ya se ha muerto, y con ese vapor, al entrar en la ducha, te vuelve a subir todo y dices, toma ya, esto ya gana, punto. Así que, en resumen, si estáis buscando una estela moderada alta las primeras horas, está genial. Luego, si es verdad que ya os digo que decae y se va reactivando, y de duración, sobre las 7 horas, una cosa así. Luego, además, tenéis que tener en cuenta que esto es un perfume en aceite, que además no hay otra presentación. En esta marca sí que es verdad que hay algunos de los perfumes que tienen ambas presentaciones, la versión en alcohol, en spray, de toda la vida, y la versión en aceite. Este no es el caso. Entonces, bueno, como veis, ya habéis visto lo que me he puesto. Me he puesto así una gotita, yo me pongo así, tal cual, lo que habéis visto. Un poquito en las muñecas, en los codos, detrás de las orejas, y sobre todo me gusta aquí un poquito en la nuca. Y con eso, ya está, santas pascuas. Así que, aunque veáis un tamaño muy pequeñito, porque al final dices, jolín, 15 mililitros, pensad que no se gasta igual que a nivel vaporización, ¿vale? Que esto dura una buena temporada, seguro. Y por cierto, si os lo estáis preguntando, la base del aceite es aceite de almendras y macadamia, que lo estuve investigando en la etiqueta. Hablemos entonces del uso. Para mí esta es una fragancia más nocturna, o si me la pongo de día, en días un poquito más fríos, ¿vale? Esto ya es una fragancia más otoño-invierno. En verano, si es una noche fresca y es un entorno abierto, lo podría llegar a usar, ¿vale? Pero no es de mi preferencia. Prefiero más utilizarlo para tiempo más frío. Y respecto a su condición de unisex, para mí es bastante más femenina. Ya os digo, sobre todo por este recuerdo que le tengo yo adicto, yo la veo más femenina. Además, por el tipo de aroma, esta es una fragancia bastante más elegante, bastante más formal. Entonces, no me encaja tanto, pues, con el ejemplo que siempre os digo de ir a por el pan. No sería yo el perfume que usara. Pero, oye, entornos así más de oficina y tal, aunque sea de día, pero si vas más arreglada o así, creo que también nos puede funcionar muy bien. O sea, ahí ya también depende un poco de los trabajos. Ya sabéis que es que yo ahí estoy bastante limitada. Sobre formatos y precios. El único formato disponible es este de aquí, que es de tamaño 15 mililitros a un precio de 100 euros. ¿Dónde lo podéis comprar? En la web de MyGaiza y también en sus tiendas físicas. Aquí en España tenéis en Marbella y en Valencia. Que, por cierto, está cotillando en Instagram y tal, y tiene muy buena pinta. Así que, oye, si estáis por allí cerca, acercaos, porque creo que siempre es mejor conocer la marca de primera mano, de verles, y que sobre todo os puedan contar y os puedan transmitir un poquito lo que hay detrás de cada frasco. Aún eso, aunque el precio oficial sea este de los 100 euros, ahora que estamos con lo del Black Friday y tal, echad un vistazo, porque las ofertas suelen ser muy jugosas. Muy mucho. O sea, hace dos semanas hicieron un 30% de descuento, lo cual es ¡guau! Bueno, dicho esto, también aprovecho para deciros que esto no es un vídeo de afiliados. Yo no me llevo nada, si compráis o no compráis. Yo de ahí ni pincho ni corto. Pero, oye, creo que es información interesante para vosotros que igual este fin de semana la encontráis a precios mejores. De todas maneras, ya sabéis que con vosotros a mí me gusta ser transparente y bueno, este es un caso de colaboración entre comillas, ¿no? Porque realmente lo que me han hecho es enviarme el perfume, pero me dieron a elegir y todo. O sea, me dijeron, a ver, si te gusta alguno de la marca y tal para conocerlo y lógicamente yo vi vainilla y dije, esta es la mía, hay que probarlo y, oye, yo he acabado súper contenta. Así que sinceramente, después de esta primera aproximación a la marca con tan buenas sensaciones, ya no solo el aroma, la calidad que tiene, o sea, es algo que me ha sorprendido mucho. O sea, esa de vainilla bien trabajada, mirad que pruebo perfumes de vainilla y que tengo perfumes de vainilla a patadas y aún eso, de vez en cuando, hay cosas que me sorprenden. Eso es un puntazo a favor. Así que, oye, después de este buen sabor de boca, me encantaría seguirte probando el resto de la colección Tasty. Esta colección que es así un poquito más gourmand, lo hay de canela, de abatonca, de azúcar moreno, o sea, va mucho en mi estilo. Luego también en esta marca encontraréis registros muy diferentes, registros de perfumes mucho más en el terreno oriental, trabajos así con especias, con hud, con maderas más oscuras, que ahí ya sabéis que no encajan tanto conmigo e incluso creaciones mucho más florales. Así que bueno, iré viendo, iré viendo. De todas maneras, porfis, si tenéis alguna recomendación, algún perfume que hayáis probado suyo que os haya gustado mucho, que penséis que a mí me pueda gustar o que al resto de la familia le pueda gustar, oye, dejadnoslo en comentarios. Yo he probado este y a mí me ha encantado por esto y por esto y por esto. Ya sabéis que a mí me encanta el foro que nos formamos por ahí abajo. Así que ya sabéis, si hay alguna sugerencia o alguna cosita, por ahí lo dejamos. Pasamos a una de las preguntas que a mí más me ayudan, que es la facilidad de compra a ciegas. Creo que esta es una fragancia fácil de comprar a ciegas. La única premisa es a que te guste la vainilla y que seas fan de Dior Addict, que seguramente le conozcas. Si te gustan esas dos cosas, creo que es muy difícil que esto te desagrade. Sumamente difícil. Así que, oye, esto ya opinión personal. Es una fragancia de vainilla que me ha gustado mucho porque ha capturado la esencia de una vainilla antigua. O sea, me hizo el click en la cabeza de trasladarme 15 años atrás, trasladarme a mi adolescencia y estar feliz de la vida con aquel Dior Addict maravilloso. Son muy parecidas y creo que en fragancias así merece la pena que os cuente los... Y además es que creo que en fragancias así os es súper útil cuando os cuento a qué perfumes se parecen. Pues realmente ahí es que es muy claro. O sea, fue un boom. Sin más. Ya está. Es muy, muy, muy similar. Entonces, si os pasa como a mí que la versión nueva no os termina de gustar porque es muy floral, muy tal, con cual. O sea, yo de verdad que es muy bonito este perfume pero es que... ¿Cómo es eso? Quien no conoce a Dios a cualquier santo le reza o algo así. Pues básicamente si esta os gusta pues si hubierais probado la versión antigua a las que no la conozcáis es que hubierais muerto de amor. O sea, os lo prometo. Aquella cosa era maravillosa. Es estas reformulaciones que duelen en el alma y de hecho en el vídeo de los que he vuelto a comprar no os mencioné esta porque ni me acordé. Me lo comentó un locuelo luego en un comentario en plan Marta y esta. Pues sí, efectivamente. Cuando reformularon esta yo la volví a probar y acabé tan cabreada del cambio, tan cabreada que he tardado años pero cuando os digo años os digo de muchos años en volver a comprarla y en mi cabeza esta es una diferente. ¿Vale? Este es el Addict de Hazmil que oye, que es muy bonito y todo lo que tú quieras pero mi Dior Addict de toda la vida sigue siendo otro. O sea, con eso os digo todo. Fue un dolor de corazón bastante intenso. Así que bueno, esto es algo muy personal. Ya sabéis que las movidas mías a veces no hay quien las entienda pero para eso creé yo aquí el mundillo perfumil para compartirlo con vosotros. Así que nada familia, como siempre tenéis voz abajo en comentarios para que me comentéis algún perfume que os haya gustado de la marca alguno que os llame la atención alguna cosilla a ver que me orientéis un poco por donde sigo explorando esta marca y también dar las gracias a Mygeisa sobre todo por hacerme viajar en el tiempo y aterrizar allí en mi adolescencia. Así que nada, familia, cuidaos mucho, mucho, mucho y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao! ¡Gracias!